¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos, mira, venga! Vale, voy a poner al final aquí el escudo ¡Guau, es que hay trampas de cascan por todos lados! Pues no sé dónde poner estas, sinceramente ¡Corre, corre, corre! Vamos a ponerlo que sea aquí, por si alguien se atreve Y otra en este lado Lo mismo, por si hay que ir con las moscas ¡Corre, corre! Vale, las moscas, vamos a hacer milagrito ¡Corre, corre, corre, corre! Madre mía, me estoy escapando de milagro todo, sinceramente He empezado muy tarde Porque Cabeira me... Bueno, Cabeira me ha cerrado Aquella puerta, ¿vale? Que he abierto antes de Hacer nada, pero bueno ¿Qué cojones? Vale, Blackbird ¿Qué eres maldita, hostias? ¡Y se va! ¿Cómo no muere el maldito Blackbird, tú? Ah, vale, porque te he puesto sin hacerlo Gracias, hostias Madre mía, que me ha costado, me ha costado Madre mía, me ha costado Recargamos Va a venir por arriba No, pues tantos de aquí Pues muy bien, pues nada No he hecho absolutamente nada ¡Uy, madre mía! Una baja cada uno Eso es, muy bueno, compañero Eso es muy bueno Valdemir Putin Muy bueno, mijito Pues le he liado bastante Contra... ¿Cómo se llamaba? Contra Blackbird, ¿vale? No me acordaba ya ni a quién había matado Pero bueno, al final lo hemos resuelto Bastante, bastante Y vamos a ir con este caso Con... No, estoy avanzado a paso Voy a ir con Mira Reflex Vamos a ir con Mira Madre mía, el C8 Vamos a ir con Nolografica, ¿vale? C8 Ah, yo soy nuevo con Bucky Y pues, sinceramente C8, compañero El Kams es una maldita Kamska Una caca ¡Jua! Lo he dicho Hemos matado a uno cada uno O sea, eso en una ronda Suele ser bastante... Poco frecuente, sinceramente Le he seguido mucho contra Blackbird Pero bueno La primera partida No preocuparse Ya iremos calentando, compañeros Es raro de cojones, ¿eh? Como mucho podríamos matar cada uno A... A cuatro En plan si matásemos cada uno Uno en cada ronda Podríamos matar a cuatro Os imagináis O sea, os imagináis a todos con cuatro En plan que ganemos cuatro cero Y todos con cuatro Cuatro, 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 cuatro No sé, sería muy top Corre, mijito Vale, están aquí Esto es bomba, vale Vale, ahí tenemos un Rook Ya sabemos dónde hacer el Prefire Vamos a ir muy a tope Vamos a ir por principal Vamos a atacar Desde aquí Esto seguramente rompamos con una voladura Oh, no, no, no No hace falta Con la mano Vamos a ver nuestros drones A ver qué ven Vale, Lesson se va a quedar por esta zona Y no me conviene Toma, 360 tú Vale, da igual Vamos a ir a tope Incluso no Mira, vamos a ir por cocina Sí, vamos a ir por cocina Lo he decidido en el último momento Vale, no hay una de arriba A tope, compañeros Vamos, mijito Vale Hace tiempo que no cogía la A Sinceramente Vale Vale, en principio está Esto hecho Continuamos aquí en rango corto Muy buena Y muy buena Pues al final El ruseito nada mal, ¿eh? Nada, nada mal Ahora sí que sí Un pelín mejor Eso sí El line contra ¿Quién ha sido? Contra Lesson Me ha fallado un poco bastante Y luego ya contra Bandits Ya ni te digo Pero bueno No obstante La primera partida No preocuparse Ahora sí que sí Vamos a cogernos A Frosty Frosty la Frosty Puedo tener a Caveira Si tú crees que puedes Sí Mira, me ha gustado El Valdimir Este me ha gustado La verdad Es muy simpático T Guay, man Guay, man Guay, man Vamos a decir El mejor Guay, kid No, no voy a decirle eso Porque no me refiero a nadie ¿What? Ya están insultando Madre mía Eso sí que es cierto Ahí se ha quedado con él ¿Vale? Está diciendo Dice Eres gay En plan ¿Por qué? Porque tu padre es Putin Dice Mentira Yo soy Putin Vale Pues ahora sí que sí Vamos a intentar poner Nuestras cositas Donde podamos Uf, 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 uf Don't close Bandits, don't close Open here, ok Open, open Vale Es suficiente Para pasar, diría Vale Vamos a poner Nuestras trampitas Para ir a bien draw Da igual Es cierto Está diciendo Que Vamos Ostias Uf, madre mía ¿Cómo está esto aquí? Ah, vale Ha puesto esto aquí Pues porque no hay Ni un puto refuerzo Pues normal que lo ponga ahí Me cago en la hostia ¿Dónde carajo estáis? Has tocada Buen piro Corre, corre Vale, a la mira Le han pegado Eso es porque me están buscando a mí Que no cerréis Don't close the fucking door, guys Don't close the fucking doors Puta manía, tío Han cerrado las puertas, loco Vamos, hostias Que ganamos esto Estamos todos en puntos Y excepto Mira que es la única Que tiene que estar abajo Es la única Ahí está arriba Vale, tenemos gente Por la zona de Del acuario Nuevamente Uno muerto Vale Tenemos que pegarnos de aquí ¿Habrán abierto Tres puntos? No Vale, sabemos que hay una arriba ya Vale Vale Vale, está arriba Is The diffuser Is here Ok, mira Vale Vale, será que está va droneando Wait, man Wait Lo tenemos justo arriba Acaba de tirarse abajo Vale Me tomamos bastante Bastante ¿Es Jackal? ¿En serio? Sí Está ahí, ok Vale, pues nice No sé si ha sido un nice No sé si ha sido un nice La verdad No, no, no No ha sido nice Pero bueno La defensa es pésima Sinceramente Entre que me estaban Cerrando las puertas Yes Sí Sí, siento que el carry Es un poco real Un poco bastante La verdad No, no ha sido nice No, ni de coña Sí, creo que me he hecho Solo tres Ha sido Dos, tres, cuatro Me he hecho Hostia, pero me he Me estaba cabrando mucho En plan Yo no sé si están troleando Pero Terica O me meto un poco a tope O nos calmamos un poco Las tetis No lo sé Ay, Dios mío Dios mío Por cierto Si queréis agregarme Agregarme, ¿vale? Que estoy jugando últimamente Mucho con suscriptores Y estoy Bueno, creo que estoy En oro o algo Así que para eso Me enfrento a contra Esta gente tan Dios mío Dios mío Obviamente Juego con todo el mundo ¿Vale? Así que si me queréis Agregar esta cuenta Agregarme, compañeros Estoy actualmente En oro o algo Así que si queréis Que juguemos un arranque Pues agregarme, compañeros Estoy disponible Ah, tengo la holográfica Es que la holográfica ¿Sabéis por qué me gusta La mira holográfica? Porque tapa demasiado La visión O sea, tapa muchísimo Tu campo visual, ¿vale? Pero una barbaridad O sea, cuando te apuntas Se tapa prácticamente Toda la pantalla 19, 18, 17 Vale, aquí podríamos Ir directamente desde ruinas Don't spot, guys No sé Iba a haber hecho otra cosa Mira, si te das cuenta Esto tapa muchísimo La visión de todo Vale, parece ser que Iban a hacer spawn kill ahí Pero nada Al final no han hecho Nada de nada Uy Un atrevido para arriba Vale Ahora sí que sí Un atrevido desde el lado De izquierdo Bueno, tienen jekker Perfecto Vale Hemos roto ahí bastantes cosas Muy, muy muchas Como una agüita Diga agua Porque se llama water Oh, está adentro ya Tú Coincide, coincide Back Oh, fuck Madre mía, loco Desde la puta escalera Desde la puta escalera Tío Lo he visto en el último momento Solo queda un agente Del equipo ligado Pero, ¿cómo no muere, tío? Pero ¿What? Tú la Madre mía Pero has visto esa mierda, tío Y no muere el hijo de perra, tío Me cago en la madre Que me parió O sea, le hago el bait El tío sigue disparando A full Porque encima Sigue disparando el tío Y, en fin Vale, hemos cogido a Frosty Así que vamos a acabar con Frosty Me cago en los modos Que me parió, hostias Que rabia me está dando Me cago en up Porque si no Te lica Vale, muy bien Ay Encima este Encima es que la gente va un poco a trolear ¿Sabes? En plan ¿Cuántos ha matado el tío? Me ha matado dos Y ya va ahí troleando ¿Por qué? Porque saca el recluta directamente Cuando aún faltaban como 5 o 6 segundos En fin Me lo podría haber hecho, ¿vale? Porque era bastante fácil de hacerme La Pero He perdido más tiempo Del que debería Con el maldito bandit, tío Y lo he dicho La siguiente me voy a quitar Sí o sí La mira holográfica Porque Me estorba más que otra cosa Es que no me dejo O sea, cuando apuntas No te deja ver nada O sea, pero nada Vale, esta la voy a poner Justo aquí atrás Aunque no creo Que vengan por aquí Gracias Uf, no sé qué hacer Venga, vamos a ponerse aquí Una trampita aquí Acá, mejor dicho Y la otra Después de estas hostias Cojo esto y me lo aspiro Vamos a ponerla Hazlo aquí Por si nos moja Rook, D-Shield Take Y suba Imagina por qué te plantan delante del cudo Y a tomar por esa cosa Vamos, mijito Dispositivo armado Dispositivo armado Tenemos que ver dónde vienen Por dónde vienen Me han dicho ¿Eso han sido nosotros o ellos? Ellos, vale Están arriba de momento ¿Seguro? Creo que no están ahí Diría que están arriba Incluso dentro ya ¿Qué cojones Tendo cabera, tío? Cabera, man Go outside Oh, shit You are a rumor, man Here, cabera Vale, al fin sí le he pegado a Bleach Cabera, métete para dentro Diría que ha tirado a uno Sí, ha tirado a uno Madre mía No es más que tiene más balas Que panique Vámonos para adentro Vámonos para adentro Vámonos para adentro Madre mía, tú Al buen Prefire Vale, pues Ahora sí que sí Con Frosty La Frosty ¿La he visto o he hecho Prefire? Bueno, sí, la he visto Pero después le he hecho un Prefire Vale, con un 11-1-1 Nos vamos despediendo Así que chavales Ya sabéis, si queréis jugar conmigo Dejadme un buen like O que me permite agregarme Así que sinceramente Espero que os haya gustado Si, así es muy bien Suscribiros En un siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!